Y esta foto en especial me gusta mucho porque aquí hace esto y se ve un poquito de claridad en la parte de abajo donde se iba abriendo y para mi sorpresa de aquí se retiró todavía más como que se paró en un momento y luego no les gustó el lugar y se retiró pero acá aquí es donde yo cambio el rollo y esta es donde ya está iluminado.